Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro Nones, orgulloso, egresado del SEA de Televisa, y los invito con muchísimo cariño a que vean este domingo el estreno de La Pilota. Marca un antes y un después, creo que en la televisión abierta en español no se ha hecho un proyecto con esta calidad de factura, el lenguaje de cámara, el tono actoral, la textura, la temperatura, es un proyecto que visualmente se siente diferente. Así que los invito a que vean el domingo a partir de las 9, La Pilota y toda la semana. Hay sueños que nunca se olvidan, que te llevan a vivir bajo fuego todo el tiempo, corriendo por tu vida. No me voy a ningún lugar acá estoy. Y buscando una salida que no existe, ella nunca renunció a su sueño. La Pilota, este domingo, 9 de la noche.